Vamos a charlar con Abel Martínez, el caldenero artesano, que inició su comienzo de artesano en el 2002. ¿Cómo te va Abel? Muy buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches, Rosendo. ¿Qué tal? Bueno, comentame la propuesta linda que te han hecho como artesano, ¿cierto? Y no es aquí en la ciudad, ni en la provincia, ni en el país. Sí, no, hoy vengo a compartir una gratitud que tengo con el pueblo porque nos gustará a la par de nuestra familia, nos ha dado siempre trabajo para que vayamos creciendo. En ese crecimiento hemos ido trabajando con la provincia, con otras provincias y gracias a las redes sociales hemos ido vendiendo en diferentes partes. Y a su vez nos permitió acceder a los grupos de las redes sociales, grupos de artesanos, donde nos cursaron invitaciones para que formáramos parte de él, en donde todos estos artesanos están mostrando lo que hacen y yo no también. Entonces, en ese ida y vuelta, ellos van teniendo en cuenta la actividad que tiene cada uno e intercambiamos conversaciones de las cosas que uno hace y compartimos experiencias. Y gracias a eso hemos recibido en lo que va de la semana una invitación muy importante para ir al séptimo encuentro artesanal de artesanos de todo el mundo. En ese foro que se hace, se me ha invitado y para mí es una alegría bárbara. Es que lindo, ¿no? Vos sabrán que vos sos maestro mayor de obra, ¿no? Sí, soy maestro mayor de obra, sí. Así que ya tenías experiencia en el entorno. Sí, si bien como maestro mayor de obra aparte tenemos las artes y oficios que se llaman, ¿te acordás? En el taller. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ahí teníamos toda la parte mecánica, electricidad, fundición, tornería en carpintería y tornería mecánica. Bueno, cuando me quedé sin trabajo, cuando estuve en empresa, mantenimiento, cosas así, empecé a fabricar los tornos y empecé a trabajar, a aprender, porque yo en realidad tenía un conocimiento muy básico de la actividad. Todo el material que estás utilizando, así como artesano, ¿lo criaste vos? Sí, sí, los tornos, todo lo que está en el taller, los cinco tornos, los fui haciendo yo y ha habido varias generaciones de tornos, por decirte así, porque cada vez que uno va adquiriendo más conocimiento, lo va evolucionando, que lo encuentras mejor, que se puede hacer, y entonces va variando y a medida que uno va aprendiendo más, lo va ayornando más al torno. Hoy tengo tornos que tienen variador de velocidad digital, así que si vos, está como de línea, de punta, como los mejores tornos de fábrica, así que tengo esa gratitud de poder tener buena herramienta. Ideas en la artesanía, ¿quién te la da? ¿Tu familia? ¿Alguien especial? Porque siempre tenés algo especial para presentar. Sí, sí, son, si uno recién estaba compartiendo el pincho ahí, mi face, mi página El Caldenero, estaba compartiendo y yo la estaba viendo ahí en el monitor, y uno cuando va publicando, ya la gente, de todo, si uno, si nosotros justo ahora entrásemos en la página El Caldenero, que ya pasamos los 800 me gusta, va a ver las diferentes personas que comentan o que ponen que les gusta la actividad de diferentes partes, de Argentina y del mundo, no hace falta que lo diga yo, con solo entrar y ver, ve que el nombre de Justo Ará está latente en todos lados, así que como, ¿quién quiere la cosa? Este Justo Ará es protagonista en ese sentido. Me preguntabas de lo, de la, de mis cosas que me enseñan, no, no, un poquito autodidacta soy, porque empecé haciendo las cosas, despacito, despacito, voy mejorando la calidad, y voy estudiando, voy viendo, voy aprendiendo, como te decía, en los grupos nos nutrimos mucho, uno lo que hace, comparte con, con los colegas, y viceversa, así que, esto me llevó que, la calidad que tenemos, en Justo Ará, con la línea, atoneado, ahí estábamos como viendo esos platos, que son civil, de cocina, este, ahí está, ese plato ha gustado muchísimo, si uno viera, todas las conversaciones que hemos tenido, que les ha gustado a la gente, ese plato lo empecé a hacer, ahora cinco años, para un comedor de Puerto Madero, hice una tanda de esos platos, entonces, uno va evolucionando, con el, con el andar del trabajo, yo me dedico al 100% a esto, así que, y gracias a Justo Ará, siempre digo, gracias a Justo Ará, porque Justo Ará siempre, nos permitió, que sigamos trabajando, nos ha comprado, este, sea una artesanía, o sea un cartel, el de domicilio tallado, lo que sea, nos ha ayudado mucho, entonces, como vos, recién bien decía, casi 15, 16 años, que estamos, este, siendo protagonistas, en este tema, y ya, varias veces, yo, cuando hemos hablado, te he dicho que ya, el taller no es mío, es del pueblo, porque cuando dicen, no, allá andará, es donde hacen el carro, de litro y medio, o el de tres litros, que es el más grande del país, ya escapa de mis manos, gracias a Dios, uno se apasiona, por lo que hace, pero, el, cuando, la distinción, que te hace, eso, a mí, me tiene de orgullo, a ver, cuando te invitan, tan invitados, así, los eventos, a nivel provincial, así, de, no solamente, parte del gobierno, sino, particulares también, van, que, que, le dan posibilidad, a los artesanos, aquí, en la provincia, de 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 la provincia, para el festival, de la vid, en alguna oportunidad, me invitaron al festival, del poncho, me, me invitaron al encuentro, iberoamericano, del artesano, en Buenos Aires, en esa oportunidad, representé la provincia, en muchos lados, y, acá, en Justo Ará, he tenido la posibilidad, de acceder, al local del terminal, en la gestión de Baggini, que, hacía mucho, que venía, bregando, por tener un local, para que la gente, de Darac, tenga la comodidad, de ir, ver un artículo, o pedir, este, algo, o un consejo, de decir, mira, me gustaría esto, esto, otro, y gracias a Dios, vamos trabajando. Que bueno eso, porque es importante, para que, para toda la gente, que, que hace artesanía, cierto, no solamente la parte tuya, sino, hay mucha gente, que hace pintura, hace un montón de cosas, y eso, son también, parte de artesanía, también, de la ciudad de Justo Ará, y invitarlos así, a eventos, como, ahora se viene para mayo, cierto, Santo de la Quebrada, también pueden participar, te invitan a participar, en eso. Eh, no, para la parte de San Luis, no, para el norte de San Luis, para todos esos eventos, que conocemos, no, nunca se me ha invitado, y yo podría ir, por motos propios, pero no, no, generalmente no voy, porque no tengo movilidad, o no tengo acceso, a un, un plan, que tenga, cultura provincial, o algo así, que diga, mira, hay, para la movilidad, algo así, no, no, no hay nada, en ese sentido, o que yo sepa, por lo menos, así que yo me voy moviendo, por motos propios, tus propios medios, si, por los propios medios, busca una forma, de comercializar sus cosas, que fabrica, yo, casi, el 100% de lo que yo hago, o lo vendo, en Justo Arac, o aprovecho las redes sociales, y vendo mucho, por este, como decir, por la página que tengo, el Caldenero, ahora, estamos en tratativa, con, con una empresa, de, de Mendoza, por hacer, unas cosas, que no quisiera, anticipar, más, que no se concrete, pero va a ser muy importante, y, también estoy con la esperanza, de, de cuando se haga, la nueva terminal, si vamos, poder tener acceso, a, a un local ahí, para, este, vender nuestras cosas, estaría bueno, ¿no? Sí. Bueno, España, Lugone, Asturias. Sí. Pero toda esa es la invitación que te han hecho. El séptimo encuentro internacional de artesanos, se va a hacer, ahí estamos viendo los mates, si, eso es una azucarera, ah, armada de tres cuerpos, si ves un mate gigante, y a escala, el mate, ese es un modelo muy original, ese es mío, no lo copié de ningún lado, ese mortero que estamos viendo ahí, en una página de, de artesanos, la eligieron, la tapa de la revista de febrero, ese mortero, mirá vos, también, fue una satisfacción muy grande, ahí en el mismo Face, en la página del Caldenero, lo compartí en su momento, en el mes de febrero, que ese mortero fue elegido, seleccionado, por eso, hay muchas satisfacciones, porque hemos venido trabajando, este, constantemente, y con muchas ganas, ¿esos son vasos? ¿Vasos que tenés? Esos son vasos reciclados, son botellas corona, ahí lo dice, y hacemos el corte, de vasos, para hacer un vaso más económico, ese es un plato de, de 28 centímetros, este, un plato de presentación, o un plato sitio, bueno, por artículo siempre, y, así lo hago, o por ahí me lo piden, porque ahí me dicen, mira, me gustaría que me haga esto, y bueno, yo lo hago, así que, como te estaba diciendo, en el séptimo, encuentro internacional, de artesanos, que se va, ese, mira, ese es un, mira, reciclamos los mates, que por un detalle, que tenga, lo dividimos, y, y hacemos recuerdos, justo ahora, este, todo se recicla, así que, la gente le gusta, porque es novedoso, ese es un carro, sin mil tonelcito, bueno, esos son unos, la medida de casi dos litros, ese es un único, casi en el país, y el único que lo hago, eso yo, yo averiguando, averiguando, que hice ese tema, y, y bueno, salió, así que, el séptimo, encuentro internacional, de artesanos, que se hace, en Asturias, en la localidad de Lugones, en España, este, nos han invitado, no creo que vaya, no creo que vaya, porque, un, un pasaje para ir a España, no está, dentro de mis posibilidades, pero, la, el potencial para ahí está, estoy invitado, fui seleccionado, y, bueno, como te decía, no creo que vaya, porque no, no tengo los medios, para ir económico, claro, y, no, o sea, que te faltaría el pasaje, si, me faltaría el pasaje, y, porque está, todo, es gratuito, ¿no? si, si, allá tengo, nos van, es una invitación, la que tenemos, y esa invitación, a este evento, nos dan, el alojamiento, gratis, y, una lista, de restaurant, comedores, a donde podemos ir, gratis, son tres días, son tres días, de, de estas clínicas, de artesanía, a donde se comparten, todos los conocimientos, que los, los invitados tienen, por eso, para mí, es una satisfacción, muy grande, el solo hecho, que me hayan invitado, que yo pueda ir, o no, o, lamentablemente, que yo pueda llevar el nombre, que no pueda llevar el nombre, de Justo Ará, a ese evento, eh, es una pena, pero ya, para mí, es como el que se dedica al fútbol, y va a un mundial, así que, estoy muy contento, en ese sentido, y, y siempre tratando de, de hacer las cosas, bien, para, para la actividad, que uno, este, tiene acá, en el medio, en la sociedad, siempre estamos colaborando, con algo, ahora, en el día de Justo Ará, hicimos, me decías, que había estado haciendo algo, para las tortas, si, estuvimos haciendo las letras, para las, para las tortas, había 100 kilos de torta, las hicimos todas talladas, y, yo ese día, no pude estar, porque tuve un inconveniente, personal, familiar, que tuve que viajar a otro lado, pero, me contaron, que estuvo muy lindo, así es, ahora vamos a ir, después de la pausa, vamos, después de, despedirte a vos, vamos a ir, a compartir, ahí tenemos, en la torta, si, ahí se ven las letras, que tienen, este, el palito, ya todo en su mismo cuerpo, para ir clavando, en las tortas, que tal, no, ahí, así que los invito, a todo el pueblo, que quiera ver, mi página, el caldenero, porque yo tengo una página, que debe ser la página, de Facebook, esa es la página personal, mía, pero, tal, el, la página, el caldenero, ahí, todo es, es referente a mi trabajo, así que, bueno, eso quería, compartir con la gente, de lo que, nos está sucediendo, en este momento, y, y bueno, esperemos que alguien, te pueda dar una mano, ¿no? Sí, pedir, es difícil, pero, siempre hay un corazoncito, que puedas, aportar algo, y bueno, y darte una mano, para que puedas participar, ahí, como me decís vos, uno, yo creo que estábamos, aportando para la cultura, de Justo Ará, para la cultura, de la provincia, también, estábamos, colaborando, y, me enorgullece, que estemos colaborando, este, yo estoy dispuesto, al, a, a la ayuda, no, no soy, una persona encerrada, que, orgullosa, que yo no, si no, no tengo el dinero, si me quieren ayudar, o, o alguien, como decís vos, que le interese, o que le sponsoría, para ir, yo no tengo problemas, porque, el solo ir, y yo, ver, y tener una experiencia, de, del nivel que se tiene, en ese encuentro internacional, de aprender más cosas, ese bagaje, ese conocimiento, que yo pueda llegar a traer, mira, este, yo hice esto, fabricándome los tornos, y sin saber tornear, porque yo torneaba mecánicamente, en la escuela, pero, artesanalmente, no lo sabía, por supuesto, imagina si uno comparte, un conocimiento con gente, que sabe mucho, entonces, puede traer, buen, buen, reito, para, para la localidad, bueno, ojalá que se dé, ¿no? Gracias, Abel, por estar, y bueno, ojalá que, alguno pueda, tener, la amabilidad, de ayudarte, y puedas, puedas llegar a, allá a España, a Lugones, Asturias, ¿cierto? Sí. Para compartir este evento, que es tan importante, para, para todo lo que estás realizando, Sí, sí. En la ciudad de Jutuera, y la provincia de Alves. Como te decía, no es, personalmente, solamente mío, yo voy embanderado, siempre, voy embanderado, por la localidad, y por la provincia, Así es. A donde vaya, vamos a poder, este, llevar el nombre del Calden, que es una madera, que es una bandera nuestra, que el Calden, este, cuando, como se llama, Don Luna, que es un artesano, norteamericano, siempre me pregunta, ¿qué es lo que es el Calden? Cuando yo le cuento, que es una de las pocas maderas, que, que pandea, en secciones muy diminutas, no lo pueden creer, la madera beba, la de cortada, porque todas las maderas deforman, y, por eso yo, la bandera del Calden, la llevo a todos lados, y sería lindo, que lleváramos, este, el Calden a, a España. A otro país. Bien, muchísimas gracias. Gracias a vos.